¿Qué es la Feria de Cali? ¿Qué es la Feria de Cali? Y conocí en Venezuela, sobre todo en Caracas, el 23 de enero que hizo el gobierno de... ¿Cómo era? Rojas Pirilla, ¿quién era? ¿Cómo era el dictador que hubo? No, Trujillo es en Santo Domingo. Muy tan conocido, tan conocido que... Porque él era de Cúcuta casi, más colombiano que venezolano. El gobierno de... Holgan Larrazábal y el otro era... Pérez Jiménez. De Pérez Jiménez, que la gente, en un medio de necesidad, se metió a un sector de la ciudad, unos terrenos, y los invadieron. Entonces el gobierno de Pérez Jiménez se vio obligado a hacer unos apartamentos que se llamaron el 23 de enero. Y a la gente que estuvo allí invadida, la llevaron a esos bloques. Que eso era como decir, esos bloques son parecidos a aquí a Antonio Nariño, de 8 o 10 pisos. Y le dieron solución al problema, porque querían abrir que es la avenida principal de Caracas, la avenida de los próceres. Bueno, entonces yo le dije, papá, en Caracas hubo esto y esto. Entonces me dijo, usted no, si no se llega a ir para la feria, se queda acompañándome y vamos y conocemos. Y dice, está cerca de aquí y nosotros vamos casi todos los domingos a ver el terreno. Y así lo hice, yo vine y miré con otros amigos, compañeros de él, y me gustó. Dijo, uy, pero eso está muy plano y en el centro. Porque nosotros íbamos allá, cerquita también al Palacio de Nariño. Al Palacio, digamos al Capitolio, al Palacio de Bolívar. Bueno. De lo que sé de la organización, es que la zona 7 del Partido Comunista de Bogotá, de ese tiempo, de ese tiempo, había gente de todas partes que en su militancia conocían el caso de Cali. El caso de Cali es que Julio Rincón, concejal también, de izquierda, del partido, había ayudado a hacer algunas tomas de terreno. Y les había ido bien. A él sí lo perseguían y estuvo preso y todo. Pero la gente se quedaba en su tierra, en su pedazo que lograba adquirir por intermedio de la lucha. De la necesidad de la gente. Perdónenme, ellos no saben que estamos grabando y ya no nos... Entonces es cuando alguno de estos compañeros de esta zona 7 del Partido dicen que por qué no ponen en práctica los conocimientos que traían de Cali. Entonces hacen una reunión, se ponen de acuerdo y inician el conocimiento de algunos terrenos, la mira de algunos terrenos. Y alguien les dice que atrás de la Hortúa, o Hospital San Juan de Dios, hay un terreno baldío. Y muy bueno, muy plano, y que está cerca de los servicios. Porque estos terrenos tienen que tener cerca los servicios. Entonces vienen y lo miran, hacen un estudio, miran tal vez en esa época con algunas amistades de planeación o del gobierno el terreno a quien pertenece. Y en eso miran que primero era de Clara Sierra, la Hacienda de la Flor. Otra, Tres Esquinas. Una Hacienda, Tres Esquinas. Y otros que eso pertenecía a la Universidad Nacional. Entonces miraron que, si es por cualquiera de las tres partes, no había ningún sector privado que fuera el dueño. Que eran terrenos más bien ejidos de la nación. Porque ya no le aparecían escrituras, propietario. Y nombran, alguien es muy amigo de Hernando Garavito Muñoz, abogado, muy conocido en Bogotá en la época, porque fue compañero de Jorge Eliezer Gaitán. Y entonces, ahora se hablan con el doctor Hernando Garavito Muñoz. Y él ayuda al estudio del terreno, a la forma jurídica para, al ir tomando el terreno, no vaya a presentarse, pues, desalojos. Y es como así un domingo hacen la primera posesión de una familia muy numerosa con 11 hijos. Rosa Buenaventura de extracción, pues, popular, como les digo, muchos hijos, pero fabricante de calzado. Se trabajaba en la zapatería, ya que era de aquí, de las cruces, donde fue famoso también ese barrio en esa época por el, los fabricantes de calzado. entonces se toma, no hay, se toman fotos, no hay fuerza pública, no hay policía, no hay nada. Y entonces se mira de que cada sábado o domingo, sobre todo los domingos, ir trayendo ya familias, ir reuniendo familias y crear una organización. Se crea una organización que se llamó Central Nacional Provivienda. sin personería jurídica, solo el nombre. Se reúnen en uno de los salones de una casa sindical en Las Cruces. Y ahí van mirando, acordando qué familias tienen la capacidad para comprar algunos materiales para ir entrando, dejarlos y el domingo en en ayuda de otros compañeros a hacer rápido pues el rancho. Y se mira que estos casetas que se llamaban en ese tiempo quedaran pegados a la pared de la Hortúa para que no se estuvieran, no los observara todavía la la gente y las autoridades, ¿no? No fueran a ser desalojados. Entre semana. Entonces se toman, se va cogiendo y va cogiendo fuerza y eso fue rápido que se toma todo el costado de espaldas de la Hortúa. Luego va creciendo y fue rápido que ya se va estudiando cómo tomase parte del centro del terreno. Ese terreno llegaba hasta el río Fucha, hasta Ciudad Jardín. Y hoy barrio Ciudad Verna, Ciudad Caracas y Ciudad Jardín. El río Fucha que se llamaba en ese tiempo. Bueno. Y es así que empieza a crecer en el centro y a crecer y a crecer cuando ya alguien ya empiezan las autoridades a notar que hay algo raro, que empiezan a aparecer ranchos y ranchos y ranchos. Entonces vienen a visitar a la gente. Entonces la gente dice que es desalojada porque era cierto venía desalojada de la violencia en Colombia, en diferentes departamentos, más que todo el Tolima, mismo Cundinamarca. Entonces de esas regiones y otras de Bogotá y de otros departamentos debido a que no les arrendaban con niños. Ya no se arrendaba con niños. Entonces la gente va organizándose, la organización va creciendo y va tomando más posesión, posesión y es como cuando se aprovecha la avenida de Charles de Gaulle en el año 63 y se hacen dos manzanas. Luego la de George F. Kennedy que seguido que llegan vienen a Bogotá a cuartel a la policía la fuerza pública y entonces se hacen dos o tres manzanas. ¿En qué momento construye usted su caseta? En el año nosotros llegamos aquí tal vez diría yo que en el año 60 de noviembre diciembre del año 60 pero la fuerza del barrio viene cogiendo nosotros la construimos en el año 61 a enero por ahí en enero enero febrero del año 61 yo me quedo y logro como trabajaba ya había conseguido trabajo en Bogotá entonces en cartón de Colombia iba y pedía cartones y traían una zorra entonces no solamente me sirvieron a mí sino que yo eso le servía a la gente para ir resguardar por dentro los ranchos y hago un rancho grande y bonito y con mi padre que tenía la plata hicimos un rancho pues grande de una 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 media agua que llamaban yo no sé cómo era pero de todas maneras es grande y bien bonito entonces a la gente le gustaba venir a verlo pero yo le decía a la gente que no que trataran de mejorar la modo de vivir porque había gente que llegaba y hacía cualquier cosa y de plásticos venían los vendavales y el invierno y les volaba los papeles las cosas los cartones había gente muy muy mal económicamente otra hay que decirlo que aquí tocó enseñarle a ser organizada y que velara por su modo de vivir enseñarla a que primero estaba uno saber vivir y tratar de vivir mejor lo mejor que se pueda para que los hijos tuvieran un mejor porvenir entonces la gente compraba tela alfáltica esterilla y iba encerrando más el rancho haciendo la cocina entre otras cosas por fuera porque dentro el humo que cocinaban con leña era peligroso porque no había otro medio y no habían servicios todavía no habían los servicios la obtención de servicios se obtuvo a través de la organización del barrio o sea se pensó para todo el barrio en el momento en el que comienza la si la necesidad ya la había primero el agua entonces el padre Sotelo de la iglesia de San Antonio nos regalaba a nosotros el agua y dejó una pila por el colegio por la iglesia la parte de abajo que la gente del barrio fuera y de ahí recolectara traer agua entonces era un asunto público que tenía que atravesar la Caracas y muchos niños tuvieron problemas en accidentes por el tráfico porque había que atravesar la Caracas pero entonces ya la gente del barrio Sevilla y otros barrios barrio Nariño viendo la necesidad y la gente que pedía y se hacían amistades les regalaban el agua pero nosotros también nos valimos de pedirle a las autoridades agua ya en el crecimiento del barrio agua que venía en tanques y regalaban tanques de agua si es decir ya esto crea ya un hecho el barrio va creciendo ya con manzanas ya estaba demarcado al principio fueron los mismos compañeros del barrio que se demarcaba con una cabulla y con los pies a veces ocho metros de frente por dieciocho de fondo y esto que era otra necesidad que es que teníamos que buscar quien nos colaborara y fue cuando estudiantes de la universidad nacional por el intermedio de algunas amistades se hacen presentes y entonces nos ayudan a a demarcar mejor el barrio como debe de ser para después no tener problemas con los barrios adyacentes las avenidas si como debiera de ser porque al principio nosotros no miramos esa necesidad ya después tocó correr algunos lotes algunos sí algunos casetas para ubicarnos bien dentro del barrio Sevilla que era el que nos traía la guía mostraba la guía de las calles y carreras sobre todo de las calles porque en ese momento las carreras pegaban con la hortúa y con el el otro costado sur era despoblado era todo lo que era el río Fucha eso estaba hasta Ciudad Jardín no había construcción no existía barrio esto esto tuvo es decir si el barrio Policarpa y la gente se hubieran llegado hubiera habido más ligereza en algunas muchas gentes y hubiera venido el barrio de hoy estaría hasta la Ciudad Jardín porque se prestaba además el río Fucha nosotros lo habíamos visto ya como una salida primero porque el agua era limpia y segundo porque porque de ahí se sacó mucho material para construir aquí piedra china y tierra arena esa mixto que llaman es sí arena para hacer bases ¿no? sí muy buena la central nacional siguió siempre controlando la llegada de familias sí claro y la decisión era además de económica de quien pudiese traer materiales para construir casetas ¿qué otros criterios se usaban para decidir qué familias podían construir? ah no aquí de vos si en eso se había una primero que se comprobara en la declaración de renta que no tenía propiedad que era lo único que había en ese tiempo que le obligaban a uno que la declaración no tenía propiedad en ninguna parte para poder segundo que fuera una familia organizada padre el papá la mamá y sus hijos y ojalá abundantes hijos que pasaran de cinco no no gente sin hijos ni nada no pareja sin hijos no con hijos que era una de las prioridades de esta necesidad de la lucha por la vivienda y gente sana correcta trabajadora que de ahí que aquí este barrio la mayor parte de invasores en esa época fueron zapateros fabricantes de calzado y pequeños artesanos entonces dentro de ellos se sacaba también muchas ideas porque porque era gente con mediano estudio también pero 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 que tenían una pequeña capacidad ¿no? pequeña capacidad de estudio porque otra sí que vino ya gente que vino de sacados de la violencia que yo recuerde que nos tocó que hacer una y no nocturna diurna reunir a la gente que no sabía leer y escribir y la muchas señoras ya de edad padres de familia que no sabían leer ni escribir y aquí se les enseñó algunos de nosotros fuimos voluntarios profesores y es cuando se crea ya la necesidad de la primera aula de escuela aquí dentro de una caseta que llamábamos que después se le cambia el nombre por casa cultural y termina como escuela no solamente de los viejos sino de los niños para para los años lectivos ya con el tiempo nos pedimos a la Secretaría de Educación que interviniera y nos mandaran profesores y se les cedió algunas cosas algunas aulas de escuela que habíamos hecho con el esfuerzo con materiales dados por los habitantes ya del barrio fueron cediendo entonces cuando se crea la primera escuela Policarpa con la Secretaría de Educación fue impresionante habían habían brechas porque aquí hubo técnica para hacer esto allá allá aquí y aquí para que se viera como todo y en el centro no había forma porque si nos hacemos todo en un solo lado pues era un solo grupito sino que se hacían las manzanas ya planificado donde se iban a hacer además nosotros tuvimos una suerte había un colector de aguas negras que dividía el barrio por este lado un caño y eso despegaba a la pared de la hortúa y otro de aguas negras que es el colector grandísimo que viene de las cruces de por allá arriba de un barrio cruces de por allá entonces pasaba entonces nosotros fuimos canalizando el aguas negras buscando meter eso por el olor por todas estas infecciones a esa porque porque teníamos lo teníamos dentro del barrio cuando vienen los estudiantes de la universidad nacional que la avenida de ellos es esa porque es que aquí llega María Arango María Arango fue reina de la universidad nacional estudiantes con Álvaro Marroquín era el marido de ella Álvaro Marroquín es el nieto del barroquín y góngora que nos vende en 1903 el canal de Panamá presidente de Colombia él era nieto de Marroquín de una familia de extracción burguesa pero de mentalidad proletaria de ideas proletarias María Arango Fos Negra y Álvaro Marroquín yo no recuerdo el segundo apellido pero entonces ellos cuando se vienen ellos fueron luchadores y perseguidos como estudiantes pero ellos estudiaron la fortuna por la plata de la familia de estudiantes después de hacer los másteres en Europa y uno que hizo Álvaro Marroquín era tenía que ver con los niños con la niñez entonces aquí jugó un papel tremendísimo en eso en el trato en la forma en cómo ser uno como responsable como padre en todas estas cosas que necesita la familia entonces él dictaba esas charlas y nos enseñó a todos a saber uno comportarse y ser responsable entonces como padre de familia entonces ellos ellos como le digo yo las conexiones que ellos tenían eran muy grandes aquí estuvo aquí visitantes del barrio en la época que venían venía Fernando González Pacheco era muy amigo de María Arango y aquí junto a mi casa que nosotros le seguimos un medio medio lote vivieron hicieron una casa ayudada por uno de los Echavarrías dueños de Coltejer de Medellín y le hacen una chiminea entonces ahí se reunía la Jai de la Izquierda en Colombia ahí vino Camilo Torres ahí estuvo es decir ahí hubo gente que uno no se imaginaba inclusive hubo gente de que estando en el gobierno venían a ver qué pasaba aquí en el Policarpa querían conocerlo y como eran amigos de ella entonces venían eso eran como a veces entraban los carros pero ese barro que había tan tremendo en el pasto pues patinaban entonces tocaba que la gente saliera y lo sacara bueno acá hay que los sacaban alzados tanta gente pero hubo gente inclusive de países la afinidad de ellos ellos iban a muchas conferencias internacionales entonces venían estudiantes gente que uno se la presentaban y uno quedaba y sobre todo en este campo de la lucha de la vivienda venían es que no recuerdo los nombres como se dicen en las invasiones en el Brasil favelas de la Argentina y de muchos de otros países aquí hubo gente inclusive que que venía y era tanto el querer estar que se quedaban en los ranchos viviendo porque había un rancho de solidaridad para se había hecho una casa un rancho con unas camitas ahí para la gente que viniera poderla alojar si para que pasaran los días que les tocara estar aquí mucha solidaridad esto este barrio aquí aprendimos a saber que es la solidaridad que es el compañerismo que es ayudarle a los demás en la práctica no en la idea sino servir y si uno tenía una toalla y a la necesitaba no uno sacaba su toallita y la llevaba para que los compañeros que vinieran pues se secaran la cara y tuvieran una guamanil una cosita de esas para ponerle una platoncito para que se mañana la cara porque en ese tiempo pues no había entonces les tocaba nos tocaba que servirnos unos a otros aquí viene la relación con la policía como fue desde el principio hasta el hasta el famoso viernes sangriento no la la relación con la policía era ganárnosla tratarla bien y en ese tiempo la policía que venía muy buena no eran claro ellos tenían que estar contando todos los ranchos todos los días porque hubo un error fue enumerar nosotros mismos los ranchos entonces decían hay tantos ranchos no pueden haber más entonces para poder poder hacer otra caseta de otra familia teníamos que decir que era una cocina e inventar el cuento y a veces llegaban a veces si las trataban de tumbarlas pero hubo más amistad más comprensión porque la gente trataba de ganársela y porque ellos más bien traían sabían de gentes que estaban pobres que necesitaban que estaban en las mismas necesidades y nos la traían y las las conseguíamos les conseguíamos un lote y también las posesionábamos ¿y entonces qué fue lo que pasó ese viernes? no ya ahí es un caso distinto ya antes nos habían hecho una a nosotros nos habían tratado de hacer varias ¿cómo se le dice? desalojos en el año por ahí en el 64 hubo un desalojo total pero entonces estábamos preparados porque contábamos con la solidaridad de la CSTC de las organizaciones sindicales con toda una cantidad de gentes y organizaciones populares entonces cuando se presentaban estos desalojos todo mundo ese día era si era un lunes o cualquier día para el Policarpa todo esto se llenaba entonces se contaba con una solidaridad aparte de aparte de boletines informativos a la prensa hablada y escrita a líderes políticos populares también para que se presentaran llegaran estuviesen en ese momento y unificar la protesta con la gente del barrio entonces los aldejalos nunca le surtieron efecto por ese lado lo del viernes santo sangriento del 8 de abril es que se fracasa una invasión en febrero del Contrisur una toma de tierra también pues un nexo de la gente del Policarpa que ya había crecido la necesidad de la vivienda y había un lote muy bueno unos terrenos allá baldíos perdiendo tiempo de engorde y el error fue que la gente empezó a llegar a las 2, 3, 4 de la tarde en zorras en camiones en carros así entonces la gente de los lados ya teniendo conocimiento del Policarpa a las 6 de la tarde ya había el desalojo total la desbandada eran más de mil familias entonces la policía echó eso en los camiones y para quitarse el problema encima los trajo al Policarpa y le decían a la gente mire aquí es donde le ayudan a la gente que no tiene vivienda quédense ahí y nos trajeron como 300 familias entonces ya esas 300 familias en esa casa cultural que yo les decía dándole solidaridad que es aquí donde está hoy en día el colegio Jaime Pardo ¿qué hicimos? hacer una olla común tener la gente pero ya la necesidad iba creciendo la necesidad de creciendo entonces se acordó varias fechas que fracasaron algunas fechas que fracasaron de toma de tierra dentro del barrio en terrenos que había canchas de fútbol entonces ya no las canchas de fútbol sino la necesidad primaba sobre la necesidad de la vivienda entonces las canchas de cohesur que eran abajo sobre la parte occidental invadirlas tomarlas pero cada vez que íbamos a hacer eso ya está la fuerza pública ya había alguien había dado información entonces la única manera era se hizo un estudio y y ahí sale que dos personas deben dos personas se acordaron la hora entonces acordaron el viernes santo sangriento faltando veinte o quince minutos para las doce y fue Pedro Salas y Mario Peggy hoy concejal que ya se retiró pero ya se retiró este año se retira está en enero termina su entonces ellos se acuerdan y entonces ya estaban las casetas que ustedes decía ahora ya hechas ya se hicieron las casetas hechas dentro del barrio hicimos entonces no era sino alzarlas cada quien cogía de los lados muy livianas en par hoy de la alfáltica y posesionarlas y la familia que iba al lado al lado y fue como se tomaron eso fue en cinco minutos en siete minutos estaba ya la cancha de fútbol de arriba y las canchas de abajo y un sector desde donde está Salucoc entonces la invasión faltando es decir a las doce del día ya estaba todo listo es cuando empieza a llegar la fuerza pública a la una de la tarde ya empieza la movilización de camiones de motos de carros blindados de todo todos los medios caballería ya habían abierto la décima entonces a ellos les quedaba más fácil meter toda la fuerza pública sobre la décima invade primero empezar a llegar y empieza la guerra psicológica si no se desalojan detenidos golpeados todo lo que se podía presentar pero la gente no pensó en ese momento sino en su necesidad de defender su 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 predio su familia que es donde hoy está la casa cultural grande esa cancha de fútbol era la cancha de fútbol del barrio donde se jugaba y donde se hicieron los campeonatos más en el centro de Bogotá pues ahí venían buses rojos y amarillos ahí vino fábricas de calzado de calzado y de muebles es decir ahí fue un campeonato ahí se jugaron los mejores campeonatos de de sector diría yo no de ahí salen los juegos de Lolaya el hexagonal de Lolaya de aquí de este sector bueno entonces ya la fuerza pública empieza a llegar y yo diría que por ahí faltando 15 minutos para las 3 para las 2 y media empieza la pelea la represión ellos a meterle candela lo primero que hicieron fue ellos mismos trajeron la forma de meterle candela a los ranchos al meterle candela a los ranchos la gente empieza a correr a desalojar esto ya la gente no podía pelear sino defenderse sino sacar lo que más podía pero nosotros logramos contrarrestar la gente ya vieja del barrio y la gente que había ya de solidaridad del barrio mucha gente tratamos de apagar pero ya entra ya entra una pelea muy fuerte si la policía dando bolilla ya vienen los gases y ya viene la caballería entonces ya se había preparado también para la caballería unas antorchas que cada vez que se sacaban a los caballos botaban era al policía que estaba al jinete entonces ellos no les dio eso no les surtió efecto la mayoría cuando se metieron la mayoría quedaron en el piso y no volvieron a entrar la caballería la retira estudié aquí ensayaron los escudos fue cuando se trajo la policía nacional esos escudos de plástico aquí fueron estrenados en esta batalla en esta en esta en el problema y luego que la gente del barrio al principio estaba mirando el sermón de las siete palabras empieza a salir por el por las radio de que en el barrio Policarpa en este momento están asaltando están matando están atropellando los habitantes invasores entonces la gente en lugar de se salió en las iglesias y la gente se vino hacia acá entonces esto fue rodeado por mucha gente unas que intervinieron pues entrando a pelear con la fuerza pública para que se retirara porque ya estaban un grupo un pelotón de la policía militar del ejército en la Hortúa para entrar pero la gente que llegó prestó solidaridad y no dejó entrar el ejército lo retuvo allí ahí hubo mucho herido y de una vez ahí mismo para la Hortúa también porque ahí hubo mucho herido la décima era impresionante por lo que estaba recién pavimentada arreglada y entonces eso había mucho herido mucha herido mucho golpeado gente por un lado y por el otro entonces la fuerza pública le dan una orden de retiro porque ya había también más de 100 heridos en el barrio me queda uno verdad que acordarse se lo recuerda a uno y lo vive pues hay un aliento no para pelear en medio de semejante porque ellos serían toda la ventaja ¿no? mucho herido mujeres niños no teníamos la la capacidad de de enfermera porque aquí se había hecho un curso ya también pensando en todo esto en que hicieran los primeros auxilios pero era difícil y no podíamos después sacarlos a la ortúa porque el herido que se sacaba a la ortúa era detenido sin embargo algunos grupos de estudiantes que traían enfermedades de ahí no solamente de la nacional de otras universidades le extrajeron balas a la gente en las nalgas es decir había tal vez ellos no sé si por qué le apuntaban y era con con el fusil ese M1 de Gras de San Cristóbal entonces atravesaron muchas por las nalgas no sé por qué tal vez apuntaban paradas entonces los tiros pasaban por el medio de las dos nalgas tal vez no querían matarlas sino herirlas pero hubo más de 10 compañeras heridas en esa forma otros compañeros sí que perdieron la vista tiraron las vistas no sé los brazos los muertos Luis Alberto Vega otros que después quedaron lisiados y una niña que muere en el barrio Sevilla que vino una protesta porque muere tal vez salió a mirarla esto y se hace en un en el segundo piso en el segundo piso en una cosa esa como ella me la azotea ahí en eso y el tiro llega parecido y muere en el pechito de ella en el corazón una bala ya casi pero alcanzó a penetrar y quedarle ahí semejante tiro y muere entonces eso decir la gente más que no por poner que no quisiera se salía a las calles a protestar ¿no? quiere decir que los barrios eso fue tremendo eso no cabía a la gente aquí otra suerte que tuvimos es que a las tres y media cuatro de la tarde cae un aguacero impresionante entonces esto está impregnado de gases la gente uno era con los ojos reventados por el por las gases en ese tiempo pues muy poca agua sin embargo agua con que se usaba mucho ¿cómo era? que se llama que untase el pañuelo de de vinagre pero uno en el momento se lo echaba en el bolsillo y se le olvidaba uno corriendo y defendiéndose de tanta de eso que ataca por aquí que toca porque nosotros no queríamos que nos cogieran la casa cultural porque hasta ahí llegó la policía pero eso nosotros hemos hecho hoyos y sembrados de unos alambres que ellos no se daban cuenta y cuando venían los pegaba para atrás y le habíamos puesto corriente y usamos cable de las de las estas ¿cómo se llama? de las ruedas de caucho que tiene un alambre durísimo y no teníamos plata sino entonces con eso esos alambres que tiene por dentro las llantas los amarrábamos los amarrábamos y al lado había un hueco aljibe que sí aquí se hizo letrinas pero entonces destapamos algunas letrinas y otros huecos y entonces la policía llega ahí ¡pam! entonces ellos duraban ahí sacando el tipo que se iba y eso tenía como dos metros y hay unos quedaban en el excremento entonces policía que caía y policía que las tenían que sacar como fuera un tal de mierda es decir ellos decían por aquí no se metan que aquí hay trampas entonces ellos empezaron a caer en esas trampas y entonces ellos no entonces no entraban no aquí la casa cultural no la dejamos que nos la tomaran porque si se toma la casa cultural se toma en el barrio ¿no? porque ahí teníamos la oficina y de todas maneras un equipo sonido donde se se estaba hablando no eso hubo mucha y los las antorchas las aquí se aprendió a hacer las molotov que eso esas son muy bravas ¿no? y al policía que coge también eso la gasolina jugó un papel tremendo hubo señoras que a la policía que veían le echaban eso y le metían un fósforo y entonces se incendiaban ni corra entonces alcanzaron alcanzaron a hacer cosas así ¿no? entonces la policía vio que la pelea porque porque policías trajeron toda la que pudieron y y y sufrieron también las consecuencias pero también había mucha gente del barrio que gritaba por todo lado nosotros las comisiones que habían que eran de los primeros auxilios de mujeres era recoger los heridos para no dejarlos en las calles ¿no? porque eso presentaba más fácil para que los fueran a llevar los detenían ¿no? arrastra los cogían y los llevaban siempre y embargo cogieron ellos se alcanzaron a llevar un camionado ¿a qué? lo quitamos la gente logró los dejaron descuidados en la décima y cuando estaban ahí ya habían llevado uno para la distrital y otro que teníamos ahí para llevarse gente con gente herida y todos lo logramos que la gente llegara y y repelara la cosa que se bajaran y los recuperamos de eso hay una película de esta toma Santiago García que es de la casa de la Candelaria grupo de teatro toman unos franceses esto lo filman esto se sabía que iba a suceder esto se hizo es decir antes de toda esta toma se sabía lo que podía pasar entonces venían los camarógrafos pero ellos no si dejaron las cámaras aquí o llévaselas y amigos de María Arango casi todos de teatro de esta de este entonces estos franceses vinieron y preciso venían y como supieron una cosa se quedaron y ellos alcanzan a filmar toda casi la mayoría de la toma de la tierra las casetas y de eso se hace un reportaje de 15 minutos esa película fue perseguida porque donde se presentaba se daban cuenta lo que había pasado en el barrio entonces pues era un reproche al gobierno que ellos eran los que han venido porque nosotros quienes estuvimos detenidos nos metieron a sonada yo uno fue uno de los que nos tocó pagar cárcel y nos decían que era sonada y de sonada no era sonada es cuando uno va a un batallón a un CAI alguna cosa tomárselo nosotros no nosotros nosotros estamos era defendiendo nuestros derechos defender la familia entonces nosotros no teníamos sin embargo duramos más de 6 meses en la modelo y y salimos para diciembre de los que llevamos de aquí quienes quedamos solo quedan vivos Mario Peggy y yo el resto los asesinaron y actualmente el barrio en si conserva la memoria de toda esa solidaridad o sea actualmente el barrio Policarpa no hoy en día esto como todo dice como se dice evoluciona todo ha evolucionado todo lo estático ahí queda muere pero el barrio ha tenido cambios ¿por qué? porque aquí en el barrio llegó un momento en que la gente le ofrecían muy buena plata por la mejora y con un fin político con un fin de abandonar y que la gente vieja del barrio se fuera y muchos vendieron pensando que ahí estaba la solución económica otros para alguna necesidad le tocó abandonar vender y irse otras familias fueron mueren los padres y ya quedan los hijos pero unos se van y otros se quedan pero no hoy el barrio no tiene eso que debía de ser queda aparte pero no queda esa vitalidad ni esa fuerza ni esa solidaridad ni esa organización tan tremenda que hubo ya la mayoría de toda esa cantidad de compañeros pues yo que llegué joven y ya estoy viejo ya estoy que saco la maleta ya muy difícil mi padre murió dígame ya tiene 20 años más de 20 años de muerto es decir la gente que tenía experiencias en la lucha más que todo sindical ¿no? no una lucha de esto de tierra ni de nada pero si en la lucha desaparecen mueren Luis Carlos Morales que tiene el nombre de la Casa Cultural conocedor de Cali de Julio Rincón es que son muchos los nombres de la gente que que entregaron su vida aquí en esta lucha ¿no? Vladimir Escobar lo asesinan aquí mismo en el barrio mandaron unos un grupo de asesinos de sicarios y lo asesinan llegando a la casa otros también perseguidos políticamente les toca ahuyentarse del barrio es decir al barrio le dan una no lo dejan descansar y después como hubo con la Unión Patriótica que aquí en el barrio cae mucha gente una ¿cómo se le dice eso? una sangría ¿no? ha sido contra el barrio a mí yo he sido cuatro veces preso político torturado perseguido antes estoy aquí para cállale uno la boca ¿no? le castigan a uno la y a a mí un hijo hace poco me lo mataron me lo asesinaron me le me lo volvieron nada salió por ahí con las ideas mías y y me lo persiguieron y me lo hasta que me lo asesinaron y hoy le pongo yo le puse el nombre Álvaro Lenin y eso ahí mismo eso Lenin ese es el y claro las cosas nadie se imaginó uno no se imaginaba que las cosas iban a cambiar tan rápido ¿no? que iba a haber todo eso una hija la que está en Nueva York porque le tocó y se también porque ya me iban a entonces me dijeron a usted primero le matamos a su abueli y después le tocó el turno pero bueno yo no he cambiado yo sigo lo mismo yo sigo mi lucha yo soy de encuentros ciudadanos de la localidad y yo lo que veo contra la corrupción contra las cosas que que ve uno que no que no son correctas justas uno uno levanta la mano levanta por lo menos la voz de protesta no está de acuerdo y a la gente le gusta y gozo de un prestigio y de una amistad de la gente y de de diferentes sectores políticos ¿no? por la honradez y por la sinceridad y por que uno ha conservado toda la vida yo estoy conservando toda la vida eso y que yo estaba más metido en el deporte que en la política para mí la política es parte lógico si yo hubiera sido político ya no existía yo he sido más parte del deporte yo he sacado del barrio equipo yo tuve en el año desde inicios del barrio equipo de fútbol femenino tuve casadas y solteras el 8 de abril el Policarpa y yo voy a jugar a partidos preliminares cuando jugaba las decían en las reservas de Santa Fe los jugadores de Santa Fe el Dorado el Girardot y a otras partes yo llevaba me llamaban y entonces yo llevaba al equipo de fútbol femenino entonces jugábamos de preliminar la señora el anticorpo el 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 Gracias.